El secretario general de la Delegación de Ciudad Fernández de Telesecundarias, Horacio Constancio López, confió en la palabra del Gobierno del Estado para depositar los primeros 81 millones de la deuda que tienen a su fondo de pensiones. Por ahí, afortunadamente, el día de ayer tuvimos buenos acuerdos. Ya se puso en marcha el programa de pagos del Gobierno del Estado al Fondo Sectorizado de Pensiones de los Maestros de Telesecundaria. El día de mañana se estarán abonando 80, ahí la promesa, ahí el compromiso firmado del abono de 81 millones de pesos para el día de mañana, viernes 15 de mayo, a través de lo que es el Gobierno del Estado hacia la Dirección de Pensiones en beneficio de los maestros de telesecundaria, así como se protocoliza el resto de la deuda a pagarse en un término no mayor a un mes y medio. Informó que hay una segunda administración dentro de un mes y ellos estarán pendientes que así ocurran y de no cumplirse, las movilizaciones serán informadas con anterioridad. Al día de hoy, la deuda son de 244 millones de pesos aproximadamente, de los cuales les menciono, 81 millones de pesos, hay el compromiso del Gobierno del Estado de pagarlos el día de mañana. Nosotros dejamos muy en claro a los maestros que no queremos que se juegue con el compañero maestro, porque es dinero que ya se nos descontó, precisamente de nuestro cheque, hacérselo a la ciudadanía patente, que es dinero que se les descontó a los maestros y que en este momento el Gobierno lo destinó a otras situaciones y que no tenía por qué haber desviado ese dinero.